muy buenas señores bienvenidos un día más al canal difocomputer hoy vamos a hacer un pequeño unboxing ha sido un poco improvisado porque me han llegado unos cascos que me he comprado para equipar el trabajo porque realmente estaba harto del ruido que hay así que me he pillado unos auriculares con cancelación de ruido el modelo son unos jbl 500 bt de 52 digamos centímetros o sea milímetros de diámetro no era mi primera opción por aquí alessander me ha ligado un poco y al final me los he pillado yo estaba buscando otro modelo un poco más pequeño un poco más pro y vamos a ir poco a poco abriéndolos la caja jbl live 500 bt vamos a ver qué características más o menos tienen bueno ambiental web en tercer que entró technology o sea supuestamente tienen sonido ambiental para que cuando hablas digamos que por así decir escuche y se oiga todavía lo de fuera luego que puedes coger lógicamente las llamadas de cosas de esas simplemente con tocar un botoncito multiple en conexión quiere decir porque lo puedes conectar a varios dispositivos a la misma vez y luego confort fit o sea bueno que relativamente son bastante cómodos cosa interesante que a mí me gustaba y por eso me lo he pillado es que lleva una entrada de jack porque yo lo quería conectar directamente al ordenador conectar con el rollo de bluetooth que si se gasta la batería o si no se gasta la batería otra cosa interesante pero bueno yo en teoría no lo voy a utilizar es que tiene digamos soporte tanto para google assistant como para amazon alexa no soy no utilizo la verdad ninguna de esas dos cosas así que bueno eso era una para mí un detalle menor y luego otra cosa interesante pero tampoco a mí me resultaba digamos crucial era el tema de la batería pero bueno imagino que cuando haga algún viaje o alguna cosilla pues supongo que si lo echaré en falta o digamos que lo apreciaré que tiene una duración de la batería de 30 horas así que vamos a ver por dónde abrimos esto que supongo que es por aquí bueno y aquí en teoría bueno nos sale digamos el contenido de la caja que son los auriculares yo supongo que será el cable mini jack para conectarlo ya sea el teléfono o a donde sea y luego el cable usb-c o mini usb que supongo que será para cargarlo y luego el jack de 3,5 la almohadilla y poco más vamos a ver y aquí no hay nada más vamos a ver el contenido de la caja a ver por dónde se abre esto por aquí y bueno pues aquí los tenemos tenemos por un lado las instrucciones bueno ahora mismo no me interesa en el absoluto el cable para cargar que bueno yo pensaba que era un usb-c pero bueno eso es un micro usb para cargarlo la verdad tiene un tacto bastante bueno no es el típico cable así un poco putre sino que bueno da la sensación de que tener un poquito más de calidad lógicamente no son auriculares hiper mega premium pero tampoco son auriculares de 25 euros y por aquí tenemos el cable de mini jack a mini jack que hasta donde tengo entendido tiene un micrófono así que podemos hablar esto es lo que yo estaba buscando espero que sea lo largo suficiente como para que me dé para enchufarlo desde del ordenador hasta donde tengo digo mi cabeza y mis orejas aquí vemos el micrófono para poder hablar mientras hace una llamada no tienes que y los auriculares vamos a sacar de color azul bueno aquí los tenemos left right y bueno de momento parecen bastante cómodos la diadema se ve de bastante calidad tiene así como una telilla rugosa que da bastante buena sensación y luego bueno que lo puedes poner así que me parece que cuando los pones así automáticamente separan y bueno y aquí vemos los detalles por dentro de left right y luego esta esta tela que no sé muy bien cuál es su nombre pero bueno esta almohadilla parece bastante cómoda y bueno vamos a ver también cuáles son los cablecitos y los enchufes que tiene aquí vemos supongo que será para encender y para apagar aquí pues para parar más volumen menos volumen la entrada de mini jack y aquí tenemos imagino para conectar el bluetooth y aquí tenemos para cargarlos y lo voy a hacer ahora mismo va a ser bueno y aquí tenemos bueno lo típico de hacerlo un poquito más largo según un poco se adecue a tu cabeza vamos a probar a conectarlo realmente no sé si llevan batería o no vamos a ver si los puedo conectar al teléfono móvil a ver bluetooth vamos a ver esto donde se enciende aquí jbl live una hora después bueno pues yo los he tenido que enchufar al al ipad porque por lo visto no tenían ninguna batería así que vamos a encenderlos que en teoría es aquí he tenido que mirar el libro de instrucciones no voy a engañar porque no no sabía dónde se encendía así que en teoría esto está ya encendido ahora lo que voy a hacer va a ser poner aquí el bluetooth a ver si el si el teléfono lo reconoce y una cosa que llama bastante la atención y yo realmente no entiendo demasiado es que la entrada que tienen aquí es un jack de 2,5 y la salida en que tienen es de 3,5 entonces si este cable lo rompe lo pierde o no sé qué pues dime tú qué hace porque estos cables la verdad que un poco complicado y eso comparte un adaptador y esto es una historia la verdad que no tiene mucho sentido y no lo no lo llevo a comprender así que nada de momento pues se escuchan bastante bien pero bueno ya estuvo una prueba de un minuto escuchando música tampoco podemos decir grandes cosas pero bueno ya os iré contando un poquito más en el futuro cuando lo use durante algún tiempo más un par de semanas que te haya ido sobre todo vamos a intentar compararlos con otro tipo de auriculares que tengo yo que utilizo para el gimnasio y eso como los airpods pro o los bits solo que también tengo en casa y con otros que también tienen al exander a ver si merecen la pena si no merecen la pena si y bueno sobre todo la calidad del sonido si son cómodos o si no son cómodos de momento no no pintan nada mal el color me gusta mucho parece la almohadilla suficientemente cómoda y suficientemente resistente como va a aguantar así que bueno vamos a ver qué pasa ah 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 ah